bueno nuevamente estamos aquí como siempre llegó el día tan esperado jueves por toda la gente que mañana tiene libre libre porque es no sé qué día es señores pero usted que trabaja en gobierno tiene libre oye mañana justamente que feriado en puerto rico sale el nuevo álbum de chakira pero déjame arreglarme aquí un poquito porque esto está como medio ok ahí estamos bien creo que estamos bien señoras y señores mañana sale el disco de chakira las mujeres no lloran las mujeres ya no lloran o las mujeres no lloran pero las mujeres ya no lloran es como la canción está que sacó con con bizarra las mujeres ya no lloran señoras y señores es la canción es el disco de chakira que estará saliendo mañana disculpen que esté un poco verdad pero es que estoy un poquito estoy enfermo y la realidad es que después estoy medio malo de lo que es la voz y demás precisamente se ha regado por medio de las redes sociales unas fotos con este actor que salió en la casa en emily en parís que el actor se llama lucien la viscord señoras y señores más o menos más o menos más o menos que es este que le vamos a presentar a la hora este que está aquí obviamente chakira se sacó las fotos para su nuevo disco y esa es la persona que estamos hablando señores que salió en emily en parís que es el muchacho este que después está con emily obviamente se deja después pero este es el muchacho del cual todo el mundo está hablando en las redes sociales y porque lo publicó obviamente chakira es el que publica está esta foto con este hombre del cual todo el mundo está hablando vamos a un previo un pedacito de cómo grabaron este esta canción puntería puntería que entiendo que es con card y vi vamos a ver un pedacito de lo que grabaron ellas en el estudio vamos a ponerlo por ahí porque obviamente esto fue lo que grabaron ellas obviamente la tenemos ahí en el making of de puntería y ahí justamente está card y vi que está también con con chaquina está en esta en esta esta nueva propuesta ahí está card y vi y chakira oye chakira tiene pelo como es añores muy bien ahí está obviamente no le pusimos audio porque están las canciones de ella y no podemos verla por derecho doctor no podemos este utilizar este tipo de contenido pero porque tiene sus canciones pero sí verdad publicamos lo que es su vídeo y demás y en este nuevo disco vamos a presentar la foto la foto que ya se sacó que está todo el mundo en las redes sociales porque ya salió muy amorosa y todo el mundo comentándole a las redes sociales obviamente también hay una canción que es para girar piqué entiendo que es la última verdad entiendo que la última la se llama así mismo la última que entiendo que es la última que ella le va a estar tirando a él este última última se llama que es la última que le va a estar tirando a lila en verdad debe ser ese ese estilo verdad al cual ella utiliza vamos rápidamente con que aunque vamos con las fotos con este hombre guapísimo señores ya nosotros le presentamos la primera y todo el mundo pues está hablando de estas fotos que sacó chaquina antes de lanzar su disco en el día de mañana 22 de marzo la mañana 22 de marzo no sé no sé en los días que vivo pero nada y ahí aparece una chaquina bien como si estuviera enamorada verdad cuando cuando como comenzó con pique otra de las fotos también ella es como una como una como una sirena ahí la tenemos también obviamente estas fotos las tiene chaquinas en su cuenta de instagram y vemos una chaquina tú se sabe bien bien fea diseñada y señores con todo lo que está pasando en su vida otra de las fotos también es esta que está aquí la más comentada es esta que está aquí porque mucha gente comentando le estás justamente esta foto de que como que estás enamorada no mira es parte del disco de lo que ver el trabajo que están realizando para este para esta nueva propuesta de chaquina señoras y señores por otra parte este disco de chaquina señores lo que todo el mundo debe saber según este disco de chaquina de los temas que van a estar apareciendo quienes van a estar haciendo verdad quienes van a estar también en ese disco porque rabo alejandro va a estar en ese disco también y la oye el 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 tema que tiene con rabo alejandro está bien espectacular porque usted usted se va a sentir identificado o identificada señoras y señores obviamente este nuevo álbum que llega el 22 de marzo vamos vamos a proyectar esto porque obviamente esto lo dijo chaquina y lo queremos verdad darle lectura rapidito ella dice mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi mamá con mi manada iba a entender mamada señores señores pero no con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso la producción de esta obra ha sido un proceso alquímico al escribir cada canción me reconstruí a mí misma al cantar las mil lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia señores eso comentó obviamente chaquina con este discaso obviamente sabemos que ya pasó un proceso de separación con gira el pique y y sí que le ha dado duro ha calado duro en dentro de ella ya que mucha gente dice pero mira no hables más de gira el pique déjalo quieto esto pasa han pasado años pero para una mujer que sí amo una mujer que sí estuvo con una persona por amor realmente pues esto cala bastante fuerte y no tanto en eso sino que tuvieron dos hijos también ella explicó que ya había dejado su carrera completa por dejarle la carrera de gira el pique en el soccer fútbol pues a su paso o sea y pues lamentablemente pues estas cosas si pasaron y ella se siente bien emocionalmente vela bien 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 dolida señoras y señores vamos con otro con otra de las cosas que escribió chaquina que la tenemos aquí dice muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de las mujeres ya no lloran algunos de ustedes ya saben ya sabían a otros no señores sólo faltan tres semanas obviamente esto fue hace tres semanas que se publicó pero vamos a las canciones en las que está con rabo alejandro señores y queremos verdad dejarles saber cómo es que se llama esta canción señoras y señores cohetes señores será para decir el pique también cohete con rabo alejandro cohete fue una de las primeras en revelar y es la segunda colaboración del artista con verdad con rabo alejandro porque ya sacaron ya una pues ya estuvieron juntos en te felicito la colombiana obviamente explicó sobre el significado rítmico del tema verdad con lo que contendrá con rabo alejandro que se llama cohete señoras y señores esa es la primera es una de las canciones otra de las canciones del cual van a salir en este en este disco de shakira mañana es nassau hace tres semanas se conoció verdad que la canción dedicada al nuevo amor de shakira y es que en parte de la letra revelada por parte de la cantante habla de cómo es esa persona y loco le curó las heridas sin embargo en su cuenta de shopify la cantante liberó un vídeo en el que habla de la canción que se trata de un tema muy personal así como el género al cual pertenece el track lleva por nombre nassau la cual es la capital de las bahamas que habrá hecho ya por allá no sabemos señoras y señores otra 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 de las duras señores que no la hemos escuchado pero sí sabemos que va a ser un palo porque con el grupo sin fronteras es esta canción que está aquí obviamente entre paréntesis con el grupo fronteras el tiempo más tarde la cantante también liberó parte de lo que es la canción entre paréntesis o sea que ha revelado parte citas cantitos lo cual comparte con el grupo fronteras esto se dio en medio de una presentación en una pantalla gigante en un evento de la agrupación por lo que los seguidores enloquecieron con la exclusiva dice obviamente parte dice dime qué te pasó porque te noto fría tus besos ya no saben a lo que sabían sigues durmiendo en mi cama pero lo siento vacía se nota cuando se quiere pero cuando no se nota cuando pero cuando no se nota más pusiste es el final entre paréntesis esto es el grupo fronteras verdad la loba obviamente esta canción puede ser como para jiria pica también o sea vamos a ser claro o sea parte de lo que se proyecta y realmente pues de lo que ellos pasaron y demás señoras y señores vamos a buscar por acá las otras vamos a sacar las otras rapidito la que le sigue justamente es no te imaginas nada menos como deja ponerla aquí vamos a ponerla aquí para que todo el mundo lo pueda ver y lo tengamos ahí se llama como dónde y cuándo como cómo dónde y cuándo bueno este es uno de los temas más rock de este proyecto en una canción realista pero también optimista el entre la rutina y el estrés de la vida en una perra ya ver a tener una en la vida es una perra ya lo sé pero por cada flor marchita una siempre vuelve a nacer si en una canción de optimismo o sea eso son parte de las de las cosas que ella ha escrito verdad y que van a estar en las canciones de chakira señoras y señores otra de las canciones es tiempo sin verte que es la que está aquí también tiempo sin verte también está ahí es parte de las canciones que estará sacando chakira y por un bueno a la fuerte con bizarra también la fuerte con bizarra estará también en ese en ese disco puntería con card y b que también se lo dijimos ustedes y última la canción final del álbum que lleva por nombre última que según las palabras por poco no sale ya que los plazos para completar el álbum vencieron pero qué instinto que insistió en poder terminarla para incluirla o sea que esta es de las también de las que van a presentar mañana para presentar la mañana ok para terminar y para concluir nuestro vídeo de hoy señores nuestro podcast de a ver qué más se nos queda porque esto ha sido no la última fue la última señoras y señores eso es lo que hay por otra parte ok según todo esto vamos a poner esto vamos vamos a proyectar esto pongámoslo por ahí para poder leerlo junto obviamente tal y como era de presentarse las relaciones por parte de la comunidad digital de chakira en las redes sociales no tardaron en llegar pues consideran que dio dio con el actor correcto para verla para derrochar esta sensualidad en un vídeo musical una de las personas que que escriba dios mío pero que esto es una cosa bien fuerte dice te veo te admiro y te respeto diosito me puse jajajaja pero que muchachito más hermoso y bello que se ven juntos quien fuera chakira dale que dicen que dicen que después no te devuelves no te devuelves y donde pone el ojo pone la flecha señoras y señores hay mi madre pero son cosas que la gente le ha comentado a chakira a través de sus redes sociales a través de sus vídeos y demás el corillo suscríbase a este canal comparte el contenido disfrute de todo lo que nosotros hacemos aquí disculpen que estado un poco mal de salud pero nada es cosas que pasan vamos a seguir echando hacia adelante como siempre y usted se participe de todo lo que hacemos aquí gracias por estar con nosotros en nuestro canal gracias por ser parte no quiero despedir esto todavía pero te déjame ver qué más yo tenía aquí nada no tenemos absolutamente nada señoras y señores así que nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo pero me gustó de las más que me gustó fue cohete con rabo alejandro cohete que va a ser la más fuerte así que corillo no tenemos tiempo para más gracias por estar con nosotros en nuestro canal de youtube gracias por ser parte de lo que hacemos aquí y nos veremos en el próximo vídeo suscríbase comparte el contenido gracias por estar cada minuto con nosotros en este canal así que chequeamos